Vamos a ver. Bien, muchachos. Vamos a grabar esta parte de la sesión, que va a ser muy importante. ¿Dónde estoy yo? Ah, ¿verdad? Mi cámara se veía. En esta parte de la sesión, muy importante, vamos a hablar de dos cosas. La relación de la guerra del Golfo Pérsico con la guerra de Irak. Después del atentado del 9-11 de septiembre, atentado a las Torres Gemelas, Saddam Hussein fue acusado de ese ataque, el actor intelectual de ese ataque. Bush, como presidente, ordena la captura inmediata de Saddam Hussein. Y empieza todo el despliegue de tropas, se da toda la guerra. Saddam Hussein se toma Irak, Bagdad y todos esos territorios, prácticamente en el 2003, y se condiciona, ojo, se condiciona el desarrollo de la guerra. Para motivarnos en por qué se desarrolla esta guerra, porque yo solamente les he dicho, después del atentado del 9-11, él es acusado. Pero lo curioso es que después se le responsabiliza, se le responsabiliza a Osama Bin Laden de estos ataques. Para quitarnos esa interrogante de la cabeza, vamos a compartir el siguiente video. Vamos a ver acá. Observemos. ¿Se escucha Carvajal? Carvajal no se escucha. En la reserva. Más lentito. ¿Sí? Más lentito. La guerra del Golfo Pérsico inició, ojo, La guerra del Golfo Pérsico inició el 16 de enero de 1991, ojo, y esta va a ser liderada por Estados Unidos contra Irak. Una de las causas de este conflicto fue el interés, en realidad, de las empresas petroleras de las naciones árabes. La guerra del Golfo significó algo muy importante. El ataque que se va a realizar se conoce como Tormenta del Desierto, que inclusive hay una película, ojo, les aviso. Ahora, la guerra del Golfo acusó inmediatamente Washington contra el presidente iraquín Saddam Hussein. Por lo tanto, las diferencias económicas y políticas entre Irak y Kuwait van a contribuir al conflicto bélico. Ahora, dentro de este territorio, que estaba Dar, acá está Kuwait, esta zona, zonas petroleras. Esta rivalidad que hay entre estas dos regiones, siendo las más adineradas, enriquecidas por el tener el suelo, como se dice, cargado de petróleo, ¿no? Va a ser, va a generar un condicionante para la historia. Ahora, la guerra del Golfo, entre Irak, va a acusar a Irak. En este caso, una va a acusar a la otra, mi vida acá. Una va a acusar, va a acusar a la otra, acá, Irak acusa a Kuwait por la extracción ilegal de petróleo. Y la construcción de, ¿qué cosa? De bases militares en su territorio. Entre ellos, prácticamente, este terreno también está dentro del marco del polvorín, por así decirlo. Ahora, dentro de la guerra del Golfo, las Naciones Unidas, o sea, la ONU, se va a encargar de imponer sanciones, ¿no? Avaladas por Estados Unidos contra el gobierno de Saddam Hussein. Condiciona a Saddam Hussein, ojo, condiciona a Saddam Hussein para ello, ¿no? Donde impide a Irak exportar el, como se dice, el petróleo crudo. Desde entonces, Estados Unidos aumenta la presencia militar en medio de Oriente. En este caso. Ahora, la guerra del Golfo, los datos oficiales, prácticamente, de este escenario, van a ser unos 3.000 ciudadanos. En este caso, muertos, fallecidos. La coalición logró reunir un ejército, pues, de 956.000 hombres, 2.000 carros de combate, 5.000, 1.800 aviones aéreos. Un enfrentamiento crudo, únicamente, en lo que va a ser el Golfo Pérsido. Por su parte, ya contaba de un ejército, aproximadamente, de 5.000 hombres. Entre soldados, 7.000 aviones, bombarderos, ¿no? Todo un despliegue de tropas. El continente africano va a ser testigo de todos estos mortales y accidentales bajas que se van a dar, tanto por ambos bandos, ¿no? Heridos estadounidenses con heridos y raquíes. Dentro del marco que nosotros hemos, vamos a analizar, ya vamos teniendo. Entonces, tenemos otra perspectiva, ¿no? ¿Cuál es la perspectiva? Primero, de que a Osama Bin Laden se le acusa del atentado de las Torres Jimenas. Y lo otro es de que ellos, anteriormente a la guerra del Golfo que se origina, tenían problemas con Kuwai y ambos son extractores de la mayor cantidad de petróleo en este territorio. Son los más duros, por así decirlo, de la industria petrolera. Ahora, cuando se da de esta situación, ¿qué se necesita? Un pretexto, ¿verdad, muchachos? Se necesita un pretexto para poder desarrollar un enfrentamiento entre ambos. ¿Cuál fue el pretexto? El atentado del 9 de septiembre, el 9 de once, ¿no? Que prácticamente condicionó y paralizó la historia mundial. Nosotros vamos a hablar de la guerra del Golfo como uno de los capítulos que enmarca nuestra historia universal, netamente, del periodo en el cual estamos, ¿no? La guerra del Golfo, tema para cuarto año secundaria, a cargo de este humilde servidor. Después de la Guerra Fría, ¿se acuerdan ustedes? Van a pasar momentos importantísimos, ¿no? Uno de ellos, que el mundo es para estar en un lío, en la Guerra Fría. La caída del Muro de Berlín significó el surgimiento de otros problemas sociales, como el terrorismo, el fundamentalismo islámico. Este atentado condicionó muchísimo a todo Medio Oriente, ¿ok? A todo Medio Oriente. ¿Por qué? Porque van a buscar responsables. ¿Quién fue? Saddam Hussein, otros Al Qaeda, Osama Bin Laden, ¿no? ¿Cómo los países árabes van a ser protagonistas y causantes de este detonante? El Golfo Pérsico y la Guerra de Irán. Las zonas importantes de este territorio, las empresas petroleras con Cuba, siempre van a estar en disposición, ¿no? En este punto de la historia. La estrategia para el mundo, para los años de 1991, en el cual va a estallar la Guerra del Golfo, luego de que el presidente Irak Saddam Hussein invadiera a Cuba y en los Estados Unidos, decidió apoyar a Cuba, ¿no? Apoyar a Cuba y, ¿no? Contando que para el 2003 se inició la guerra con Irak. ¿No? De que el presidente de USA, George Bush, vinculara a Hussein con el atentado terrorista del 9 de septiembre. Así se desata la guerra en Irak, ¿no? Y todo un despliegue de acciones militares, por así decirlo. Queridos estudiantes, hasta este punto, ¿alguna pregunta? No, pero fuerte y claro. Ahora. Dime, Jarumi. Ah, no, está diciendo que no. Ok, chicos. Asistencia, ¿ya? Sebastián Carvajal. Presente. Jaime Rojas. Presente. Alexander Espinosa. Por junto. Emily Guzmán. Presente. Noe Montenegro. Presente. Camila Vargas. Presente. William Iyuna. Presente, profe. Aquí la roja. Muy bien. Jarumi Lianueva. Presente, profesor. Harold Suárez. Presente, profesor. Renzo Piaga. Presente. Profesor. Frank Alexis. Presente. Presente, profesor. Yarei Soria. Presente. Yarei, ¿todo bien? Yarei Soria. Yarei. Bueno, ya no responderá Yarei. Muy bien. Bien, muchachos. Tenemos dos minutos, sextas por ahí para organizar nuestros alimentos. Refrigianos rapidito y nos volvamos a enlazar para ver el cierre de este capítulo de la historia universal La Guerra del Golfo o La Guerra del Golfo. Bien, nos vemos, nos vemos, nos vemos en 12 minutos. Yarei Soria. Bien. 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 Gracias.